¡Suscríbete al canal! Aquí ya no hay nada más que pillar ¡Dios! ¡Mira! ¡Apen! ¡Uy! Venga, pondré música Pongo música Livan, chaval Chaval, me has hecho ahí ¡Honran! ¡Venga, un Honran! No funciona, eh, la música Bueno, yo me tiro, vosotros habéis puesto Vale ¿A dónde? Vale, yo te sigo ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Por el túnel! ¡Por el túnel! ¡Por el túnel! Creo que no me puedes levantar aquí, eh ¡Gacho, tu puta madre! ¡Toma! ¡Es un Assassin's Creed de esos! Bueno, pues aquí me muero ¡Seguid por mí! ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Por eso ¡No, que estás! No, no, mate ¡No, no, mate! ¡No! Coieważ... ¡No, me lo ha olvidado mal! ¡Sí! ¡Se ha ido unlamo! Está ahí chompe ¡Me discriminas por ser blanquito! ¡Ehh, ehh, 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 eh! ¡Ehh, ehh, 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 eh! ¡ kas gut amigo no, kas gut amigo no! społec amigo, kas gut tomorrow Muere negro ¡Seguid por dentro! Muere negro a este ritmo vamos para allá a la pobre que ahora es una p*** cuidado te lo quito de encima que va hiriendo que va hiriendo ¡Pare de p***! yo no veo igual a blanco y negro, toma ¿Qué has cogido Álvaro? Jotiquín ¡No! ¡Un Charger! ¡Un Charger! Madre mía, me he apotado contra la pared bueno, hasta luego chicos ¡No! ¡Me hace la p*** dentro! ¡Caboo! ¿Qué hacéis? ¡Por favor! ¡Me lo he esquivado, tío! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Quiten! ¡Quiten! ¡Pero hijo, como os crees que vay, tío! ¡No os voy y se están tontos, tío! ¡Por cierto! Serena, hay un botiquín por aquí Tío, voy a matar a la witch ¿De dónde viene? ¡No, tío! ¡Un moco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pero me hacéis un p*** suelto! Es que había un mecho con el bate ¡Que se va por aquí arriba! ¡No sé si lo sabéis! ¡No lo miras de cerca y le pegas! ¡Oh, oh, oh! ¡Se ha vuelto loca! ¡Se ha vuelto loca! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me coge, me coge! ¿Qué está haciendo, tío? ¡Ahora! ¡Que me matan! ¡Me matan! ¿Qué es el que está tirando? ¡Sálvenme, pues! ¡Sálvenme, pues! ¿Qué es el que está tirando? ¿Pero quién tirará al fuego? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¿Quién tirará al fuego, eh? ¡Anda! ¡Me cago en dos! ¡Respítenme! ¡Ya voy, ya voy! ¡Es que tengo que venir yo a salvarte! ¡Me caí! ¡Me tropecé con una piedra! ¡Yo, yo estaba muerto! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡A ver! ¿Quién ha tirado desde esto? ¡Echo arriba, eh! ¡No! ¡Venga, para adelante! ¡Sí! ¡El deseo de cualquiera! ¡Ahhh! ¡Que me quemó! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Un pingácido con Molotov! ¡Al igual aguanto! ¡No, no, no! ¡Y lo mejor de todo! ¡Es! ¡El boomer ese, tío! ¡Por eso Alic! ¡No! ¡Nada! ¡Joder! ¿Pero quién es el que ha salido a pegar tiros, Maxo? ¡Eh! 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 ¡Naxo! ¡Salvame! ¡Dios chaval, Álvaro! ¡Me voy a salvar y ya morir! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que nos salve alguien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La negra no se puede... ¡No! ¡La negra no se puede mover! ¡La negra no se puede mover tampoco! ¡No! ¡Fase el darte! ¡Pero, espera! ¡Madre mía! ¡Te van a... te van a... te van a... ¡Ah! ¡Sale que eso más! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Suscríbete!